La indignación ha arropado al pueblo dominicano desde ayer domingo en horas de la tarde y tras la muerte del niño que resultó pues herido por una bala que fue disparada por un agente de la Policía Nacional y pues ahí están viendo imágenes de lo que se vivió hace unos momentos en la avenida Las Carreras. El apoyo del pueblo lo dice todo. Justicia. Y ustedes a la prensa que nos ayuden. ¿Quién es el momento? Le pedí a mis niños. Porque es un viaje de policía que lo pusieron los gobiernos anteriores, que no son ni siquiera barchillés. Y lo pusieron por compromiso político. Y esto es una lucha que no es para un perro, sino para un niño. Que se haga justicia y que el general, que se deje de estar con vaina y que se ponga para eso, sino que se vaya de ahí. Por la muerte de San Juan, cayó aquí abatido sin necesidad. Simplemente por el negocio que tiene la Policía Nacional recogiendo bocinas en lugares donde uno la tiene que recoger. Que haga una reforma constitucional de la Policía, que prepare a las personas, que haga una institución académica donde la persona se capacite para manejar esta nación. Porque eso da pena que un niño inocente quiera la vida así, tan así, tan sencillo. ¡Gracias!